Hola, soy Óscar Sevilla, ciclista profesional del equipo ESA Emisoras Unidas y bueno, estamos aquí en Guatemala, mi primera vez en Guatemala, muy ilusionado de estar aquí, muy agradecido con el recibimiento, llevo prácticamente pocas horas en Guatemala, pero muy feliz de la acogida, de conocer este hermoso país, su hermosa gente y bueno, en cuanto a la carrera, pues, ilusionado, ¿no?, de afrontar un nuevo reto, una nueva carrera, una carrera con mucha historia, ya cumple 54 años y bueno, el equipo viene con muchas ganas de hacer una gran carrera, ¿no?, hemos sido protagonistas de otros años, somos un equipo competitivo, un equipo ganador y esperemos, pues, hacer una buena carrera, ¿no? Conozco un poco de la topografía, pero me han dicho, pues, que es una carrera dura, con mucha montaña, con mucho cambio de clima, igualmente los rivales van a ser muchos, ¿no?, creo que este año de la Vuelta a Guatemala tiene una participación muy buena, con corredores de todo el mundo y muy buenos y va a ser una carrera difícil, pero bien, me gustan los retos difíciles, me gusta afrontar las cosas difíciles y bueno, invito a todos los guatemaltecos a disfrutar este gran evento, a que nos sigan, a que estén pendientes a la carrera, es un deporte espectacular, bonito y seguramente que les va a gustar mucho, ¿no?, entonces los invito que desde el próximo sábado hasta el día uno estén pendientes, estén siguiéndonos, que van a disfrutar mucho de este hermoso espectáculo y este deporte. Gracias a todos, un saludo del equipo ESA y mis horas unidas para todos.